¿Qué guapos tus hijos? Son dos niñas. Como que eres niño, si es algo de azul. Tiene que ir de rosa, hombre. Las niñas tienen que ser de rosa y delicada. ¡Hija! ¿Qué haces jugando a esas cosas? Tú lo que deberías de estar jugando es a las muñecas. Toma, anda. Deja de jugar al balón. Bua, tío. Mira con la que me di ayer. Tío, se está tan buena. ¿Cuánto ha llevado ya? Yo creo que 20 y me acuerdo. Perdón. ¡Madre mía, tío! ¡Eres la hostia! Y ahora, ¿qué guapo con el que me di ayer? Tía, Ana, eres una guarra. Lo dejaste la semana pasada con Gabri, tía. ¿Cómo puedes hacer eso? Toma, Rebeca, tu sueldo como abogada de este mes. Toma, Luis Miguel, tu sueldo como abogado de este mes. A los hombres siempre se le han dado más privilegios que a las mujeres. Y a las mujeres han tenido que seguir los estereotipos impuestos por la sociedad. Y esto hay que cambiarlo. ¡Suscríbete al canal!